Lo vamos a saludar y lo sumamos una vez más al Club Deportivo, al luchador catamarqueño. Hola Diego, buenas tardes, bienvenido al Club Deportivo, ¿cómo anda? Hola muchachos, ¿cómo están? Muchísimas gracias por la comunicación. Bueno, gracias por atendernos como siempre, Diego. Bueno, felicitaciones, impresionante Diego lo del sábado. Muchísimas gracias, sí, salió todo fredondito por suerte. Bueno, el knockout del año, nada más ni nada menos, Diego. Y así dicen, faltan un par de eventos, todavía puede pasar cualquier cosa, pero sí, un muy lindo knockout por suerte. Bueno, y llegó justo, ¿no? Llegó justo porque se estaba terminando el primer round. Faltaba un segundo. Faltaba un segundo, qué bárbaro, ¿no? Un primer round que había sido bastante parejo, ¿no? Muy pareja, muy pareja la pelea de Cristian Domínguez, un excelente peleador, una excelente persona, todo mi respeto para él. ¿Y cómo se dio, Diego, esa decisión de, no sé si está bien dicho, pero bueno, ya se popularizó como el rodillazo volador? ¿Cómo se dio esa decisión? Y uno, por ahí está, le presto muchísima atención a Horacio, que está en mi esquina, él me está gritando constantemente lo que uno tiene que hacer, por ahí uno no lo ve dentro de la pelea y lo ve mejor que está fuera de la pelea. Y cuando me gritó, plantate ahí, plantate ahí, porque el tema era convencer a los jueces al final de... Nosotros entrenábamos para una pelea larga, disculpa, entrenábamos para una pelea de tres rounds. Y el tema era, como era tan pareja la pelea, convencer a los jueces en los últimos segundos de cada round de que el round había sido nuestro, ¿me entendés? Entonces cuando él me gritó, plantate ahí, no sabe qué hacer, no sabe qué hacer, yo vi que iba con la espalda contra la jaula a mi rival y me lancé de una con la rodilla. La rodilla la tiré para pegarle, pero no, me imaginé que le iba a entrar justo en la pera. Cuando vi que se agachó un poquito, abrí la rodilla y le entró justo en el mentón. Claro, ¿es un golpe que trabajás mucho, Diego? Sí, lo practicamos siempre, lo practicamos siempre en el gimnasio. Claro, y es letal, ¿no? Porque si entra ese golpe, es knockout seguro. Seguro, si entra en la pera seguro, a veces entra en el estómago, en el pecho. Claro, porque ayer decíamos con Pipo que no es lo mismo, hablando un poco de la pelea, el golpe de puño que el golpe de patada o en este caso el rodillazo, ¿no? Sí, aparte es un rodillazo, como vos bien dijiste, un rodillazo volador que se toma impulso primero con la otra pierna y sale la segunda rodilla a fondo. Claro, claro, sí, 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 sí. Bueno, Diego, ¿y clasificado para la final del circuito argentino ahora? Ya estamos en la final, por suerte. Qué barro, qué barro. Y bueno, y ahí proponiendo que sea en Catamarca, ¿es una propuesta o hay alguna confirmación ya, Diego? Y nosotros empezamos a pechar como algo soñado. Gracias a Dios se dio una muy buena presentación. Y la gente del CAM la quiere hacer acá en Catamarca. La gente de deporte, que es el señor Lavatelli, quiere que se haga acá en Catamarca, entonces ya quedan ellos que se reúnan y cierren todo para que se haga en Catamarca. Y hay un 95% de posibilidades de que sea acá en Catamarca. Uy, qué bueno. ¿Y qué fecha más o menos estimativa se estaría manejando, Diego? Octubre. Octubre. Ajá. Bien. Bueno, sería importantísimo para vos también esto, ¿no? Importantísimo, importantísimo. Uno siempre está peleando de visitante, estamos en terreno hostil siempre, así que la idea es sacarlos de la zona de confort y traerlo a nuestro taller. ¿Y el rival, Diego, ya está definido? ¿Quién es el rival de la final? Sí, sí, es el Chino Rich. Justamente peleó la semifinal, se peleó antes que la mía y ganó el Chino Rich. ¿De dónde es él? De Buenos Aires, también es un peleador muy experimentado, que entrena con gente que está participando de UFC, como es el ninja Guido Canetti, él es su entrenador. Así que es un muy buen peleador, muy duro, muy experimentado y va a ser una muy buena pelea. Diego, volver, bueno, están las tratativas, falta todavía que se sienten a cerrar todo, como bien lo decís la gente de la CAM con la gente de la Secretaría de Deportes de la provincia, pero ¿sería tu regreso al polideportivo después de cuánto? Recuerdo alguna pelea en los últimos años con un marco impresionante, ¿no? Creo que la última que se hizo fue en junio, julio del 2019, creo que fue. Claro. Antes de la pandemia. Exacto. Sí, 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 sí. Me acuerdo. Una pelea internacional con un chico de Paraguay. Exacto. Y también estaba impresionante la cantidad de gente que lleva el polideportivo. Claro, claro. Recuerdo esa noche un marco muy, muy bueno y ahora me imagino con este título en juego va a ser mejor aún, ¿eh? No, ojalá se llene, tiene capacidad para 5.000 personas y que ojalá metamos las 5.000 personas en el polideportivo. Muy bien. Bueno, Diego, realmente felicitaciones una vez más, poniendo el nombre de Catamarca ahí en lo más alto. Realmente impresionante, mirá que yo estaba ahí el sábado ya tapadito hasta las narices porque estaba casi como nevando el sábado a la noche aquí en Catamarca. Hicimos un frugazón, así que estábamos ahí ya en la camita viendo la pelea y Canal 9 y cuando metiste ese rodillazo y bueno, ya viste que no se iba a levantar más Domínguez, pegamos un grito, ahí ya está, viste, ya no hacía calor, Diego. Impresionante, realmente, felicitaciones, ¿eh? Muchísimas gracias, sí, fue impresionante. Qué bárbaro. Soñado, soñado. Qué bárbaro. Bueno, Diego, gracias por atendernos como siempre. Saludos para todo el equipo y bueno, y ahí están los muchachos del laburo, ¿no? Estoy en el trabajo, si los chicos quieren que les manden saludos, así que dejame mandar el saludo para mis jefes, Marita Romero, Lucho Romero y para mis compañeros Romina y Marito Villalba. Bueno, gente del Indúas Club también me parece, ¿no? Así es, así es. Ahí estoy necesitando los repuestos para el auto. Claro, sí, sí, sí. Estoy necesitando los repuestos para el auto, Leona, ahí, este. Venga, que acá le hacemos la despuente y si no paga lo atendemos. No, no, yo quiero encargar, tengo que encargar. No, tengo que encargar. Mira si no llega a pagar, mamita, querido. Marcha un rodillazo volador, ¿no? Diego, querido, abrazo, que ande muy bien, ¿eh? Muchísimas gracias, chicos, por tenernos siempre en cuenta y por difundir el deporte. Un abrazo grande, ¿eh? Ahí está, la palabra de Diego, el León Robledo, el luchador catamarqueño. Entonces, en la final del circuito argentino de artes marciales. Claro, con un gol con la mano sobre la obra o como un triple detrás de mitad de cancha, ¿no? Sí, más o menos. El rodillazo volador del sábado. Lo que yo le decía a Pipo. Tremendo. Lo que le decía a Pipo. Es de esos knockouts que van a quedar para... Mirales siempre, ya, ¿viste? Sí, claro. O lo vas a ver dentro.